El O-17 de Carabineros, en un operativo realizado por venir Tierra del Fuego, detuvo a dos ciudadanos colombianos y a uno chileno. Tras diferentes diligencias que realizó personal del O-17 de Punta Arenas, el día de ayer logramos ingresar a través de una orden de entrada de registro a tres domicilios en la comuna por venir para desbaratar una banda criminal que actuaba en la venta de droga en el sector urbano de nuestra comuna, logrando detener cuatro personas, de las cuales tres son colombianos y un chileno, que pasaron a control de detención dos de ellos y se logra desbaratar esta banda criminal donde se incauta droga y se recupera dinero y a la cual también se observa un arma blanca en machete con el cual esta familia se podía defender en caso de que hubiese algún problema en la venta de droga. Los principales blancos del ilícito, padre e hijo, ambos fueron encontrados junto a sus parejas, siendo detenidos por el delito de tráfico de cocaína en pequeñas cantidades. Se incautó la cantidad de siete envoltorios de cocaína, un envoltorio de marihuana granel con un peso total de 7 gramos 100 miligramos, una pesa digital utilizada para dosificar las drogas y en dinero efectivo la cantidad de 562 mil pesos. Estamos muy contentos a nivel provincial y regional por lo que significa este hallazgo de la provincia de Tierra del Fuego, destacando también que es parte del mandato que tenemos por delante como gobierno de Chile por encargo de nuestro presidente de la República, Gabriel Boric Font, y también que se enmarca dentro de las políticas en términos de seguridad pública desarrolladas por nuestro gobierno, por lo que como Ministerio del Interior es una noticia bastante positiva porque es una señal muy fuerte respecto a las políticas públicas en relación al desbaratamiento de organizaciones, ciertas bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas, particularmente hoy día en Tierra del Fuego. Esta incautación de drogas duras logró sacar de circulación la cantidad de nueve dosis de cocaína de 800 miligramos, la que tiene un valor comercial en la ciudad de Porvenir de 20 mil pesos cada una, agregando el dinero en efectivo incautado que llega al valor de 722 mil pesos. Una señal clara de los organismos policiales, carabineros, investigaciones, también de la justicia y del gobierno, que está con una fuerte política contra el crimen organizado y todos estos grupos que trafican drogas y utilizan diversos mecanismos para estar en el territorio. Nosotros sabemos que la comuna de Porvenir no es ajena a este flagelo, así que esta es una señal potente de que no queremos tráfico de drogas, no queremos grupos organizados y por sobre todas las cosas, ¿cierto?, proteger y cuidar a la comunidad. Esta jornada los dos ciudadanos de nacionalidad colombiana pasaron a control de detención, en donde se les decretó las medidas cautelares de arraigo regional y firma semanal en la unidad de carabineros de Porvenir en un plazo de investigación de 90 días.